Fueron totales las pérdidas, ni los platos me quedaron. Qué bárbaro. Sí. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? Aparentemente un cortocircuito en el televisor de mi nieta, la de 18 años. Porque ahí se ha iniciado el fuego por lo que vemos. ¿Qué tan grande fue el fuego? Gigante, gigante, porque tengo techo con machimbre y prendió todo y no lo pudimos parar. Habrá tardado 10 minutos los bomberos y en eso se consumió todo. ¿Ustedes estaban dentro? Sí, sí, estábamos adentro, estábamos en el comedor. ¿Y eso, digamos, hizo que de inmediato salieran o intentaran salvar algo? Intentamos apagar el fuego con baldecitos de agua, pero no hay ni agua. Entonces era con poquita agua que queríamos... Ah, encima tienen problemas con el agua. Sí, y queríamos apagar el fuego y en eso pasaba un patrullero, se bajaron y nos sacaron de la casa y no nos dejaron entrar más. Así que hasta que llegaron los bomberos, que los vecinos llamaban a los bomberos, ya estaba todo consumido. ¿Ustedes se lastimaron algo? No, no, no. Nos atendieron bien en la ambulancia y todo tranquilo, todo bien. Además que el susto y los nervios. Bueno, ahora es entrar y empezar a ver por dónde empezar. La verdad que sí, la verdad que sí. 30 años de trabajo tengo acá, esperando que me den la casita y ahora tengo todo destruido. Pero bueno, hay que empezar de vuelta. Las pérdidas fueron totales. ¿Uno ve que no hay lugar que no esté tiznado, que no esté quemado? Todo, todo. Y estaba ahí con lo que tenía puesto ayer. Pues no tengo ropa y la nena tampoco. Y mi hija, la habitación quedó nada. Nada, nada. Nos informaban desde los entes oficiales que incluso se afectó una vivienda del otro lado. Dicen, no sé, porque yo tengo cuatro vecinos de este lado. Y no sé si tienen construcción contra... La del almacén sí tiene la construcción contra mi paredón, o sea, contra mi casa. Y ella dice que sí, en el almacén. Si las otras vecinas no sé. Y después tengo la señora de acá al lado, que fue humo nada más, pero no le afectó la casa. Bueno, probablemente se necesiten muchas manos para empezar a trabajar acá, ¿no? Sí, sí. Le agradeceré toda la ayuda que se pueda y muchas gracias. ¿Materiales y demás van a necesitar? Sí, sí. Si hay tirante, ahora vino mi yerno a ver si puede salvar alguna chapa. Y a ver si se puede salvar alguna chapa. Y si no, tirante, lo que sea, lo que pueda. Hago una puerta para poder cerrar. Así nos quedamos de este lado. Así que... Hoy por hoy, ¿tienen dónde quedarse? Sí, en la casa de mi hija. Tengo mi hija y mi nieto mayor, que viven acá a cinco cuadras y anoche nos quedamos ahí. Así que estamos ahí. Después vino Hacienda Social y nos dio dos colchones. ¡Gracias! ¡Gracias!